Hoy me acompaña en el estudio la pintora y artista visual Carmen Chami, quien ha presentado exposiciones individuales y también colectivas en México, Estados Unidos y Canadá. Carmen nos platicará sobre su nueva exposición, su trayectoria e influencias y también acerca de su transición de restauradora a artista visual. Bienvenida a Agenda Mujer, Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias Andrea, muchas gracias. Ya por fin te tenemos ahí después de ir a visitarte a tu taller. Sí, sí. Qué bueno, estuvo fabuloso todo lo que vimos, pero ya por fin como que ese sueño se materializa en esta exposición. Pero antes de eso, platícanos, porque tú comenzaste como restauradora. Bueno, de hecho creo que todavía haces algunos trabajos de restauración, pero ya te dedicaste más a ser artista visual. ¿Cómo fue esto? Así es, yo de trayectoria te puedo decir que estudié la licenciatura en restauración en Churubusco, pero siempre estuve como con la inquietud de la pintura. Me sirvió muchísimo porque hice un estudio muy profundo de técnicas antiguas, sobre todo el barroco novo hispano, y todo eso ahora se ha ido traduciendo en lo que ahora es mi obra y mi lenguaje. Y culmina efectivamente con esta exposición titulada Estratagemas, que consisten en 24 obras del 2008 para acá. Estoy muy contenta porque ha sido, bueno, muchísimo trabajo y con tres tópicos muy importantes, ¿no? El primero es La Mujer, el segundo es, hay una serie que se llama Los Fumadores, en particular es muy especial, y el otro se llama Referencias, ¿no? Que ahorita a continuación cuando pasen las imágenes van a ir platicando de ellas. Mira, ahí podemos ver. Mira, esa por ejemplo es Referencias y ese es Desayuno sobre la Obrera. Entonces, lo que hago es apropiarme de una obra que me cautive, en este caso fue Desayuno sobre la Hierba de Manet, y lo que hago es invertirle los papeles, la pasada fue sobre la obrera, o sea, en el taller, ¿no? Esta, por ejemplo, Torero Muerto, también del mismo autor, y cómo la transforma en un Bánicas, ¿no? Por un significado de la muerte. Hay otras que son como mucho más estéticas, o sea, hay una búsqueda estética como esta que se llama El Gran Lienzo, donde aquí lo que explora es la carne, ¿no? Esa sensación de tocar gordito, el dibujo, el respeto hacia el tatuaje, ¿no? Claro. Que además, bueno, a mí me la puso fácil porque es algo bidimensional, pero imagínate esta gente que sí interviene la piel con toda la textura, a mí se me hacen unos maestrazos. Ah, bueno, esto es en mi taller. En tu taller, sí. Exacto, con esta obra que se llama Reflection 1. Eres tú. Eso soy yo. Aquí lo que quiero ver es el acto de la pintura. Entonces, es lo que pasa exactamente al momento de la ejecución. Ajá, y esa es Reflection 2, que es hablando también del tópico de la pintura, pero sobre la angustia que a mí me produce en lo personal cuando me enfrento al lienzo en blanco. Entonces, sí hay como obra muy íntima, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil es el autorretrato? Es decir, ¿cómo pintarse a uno mismo? Porque dicen que nos conocemos, nos vemos al espejo diario y todo, pero ¿es fácil plasmarlo? ¿Es más fácil que pintar a otra persona, por ejemplo? Mira, es más fácil en el sentido que te conoces formalmente, pero digamos que demuestra una parte muy, es qué es lo que quieres ser, ¿no? Son todos tus anhelos, te proyectas, exacto, porque muchas veces no eres así. O te haces muy dura o proyectas cierta tristeza, igual no te sientes así. Y sobre todo en mi caso me gusta hacer como personificaciones o escenificaciones. O sea, no es el autorretrato nada más de Carmen, sino pienso en un personaje y lo plasmo. Muy bien. Oye, increíble. Y ahí estábamos viendo también mujeres, ¿no? ¿Entra en el bloque de mujeres? Bueno, vamos en el... Mira, el lienzo que viste por último, el de las dos mujeres desnudas, ese no entra en esta exposición, es lo que estoy trabajando actualmente. Ah, para las que viene. Sí, es una probadita. Una probadita, muy bien. Entonces, son 24 piezas. ¿Por qué estratagema? Mira, estratagema en sí, el significado de la palabra es estrategia guardí. Entonces, en la guerra se usa muchísimo como hacer estos engaños para poder llegar a un fin de apropiarte algo. Y yo siento que un poco pasa así en el mundo del arte, ¿no? Es hacer muchísimo, un conjunto de ardides para poder hacer un como resultado, adentrarte en el mundo del arte, en el espectador, a la hora de que ejecutas la obra en el lienzo. Todo el tiempo te la pasas pensando, ¿no? Ver la manera de resolver un problema. ¿Cuáles son las palabras o las características, perdón, de tu obra? ¿Cómo la podrías tú definir? Si quisiéramos decir, ¿cómo es la obra de Carmen Chami? Yo diría que es preciosista, o sea, tiene muchísimo detalle, muy cuidada. Soy figurativa 100%, aunque a veces explore con texturas o con color. Y sobre todo, lo que yo creo que caracteriza a la obra de Carmen Chami, además de la narrativa, es una obra muy narrativa, definitivamente es el color. El color. Yo no soporto un espacio con un solo tono, por eso tengo que saturar el espacio cromáticamente, aunque parezca un mismo color, no un morado, pero para nada, está armado de azules, rosas, verdes. Esa es la obra de Carmen Chami, por eso tiene esas atmósferas, ¿no? Ahí podemos ver agua, creo que es esa agua, no sé qué es. Y tienes una de una tina, no sé si entra en esta exposición, pero la vimos, es un cuadro precioso, realmente puedes, bueno, no lo puedes oler porque no estamos como en cuarta, quinta dimensión, no sé, pero todo lo reflejas, o sea, el color, la textura, todo te hace sentir que realmente está, o sea, está real. Mira, fíjate que a mí muchas veces me han catalogado como pintor hiperrealista, no soy hiperrealista, porque me considero más imaginativa, o sea, no me interesa captar tal cual la fotografía. Yo realmente lo que quiero es más bien más sensorial, o sea, si tú ves, por ejemplo, el de la tina, que es un gran ejemplo, ¿no? Te puedes imaginar la humedad, la temperatura, el olor, ¿no? La textura, eso es lo que yo busco realmente, ¿no? En cada obra es muy cuidado eso. Si no me produce esas sensaciones, no está funcionando. No es Chami, definitivamente, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque hasta el sarro, no sé cómo, el óxido, vamos, se podía, se podía palpar. Es la que estamos viendo, ¿sí? ¿No? No, 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 es otra, ¿verdad? También trae agua. Sí. Perfecto. Muy bien, ahora, entonces, esta exposición, ¿dónde se presenta? ¿Cuándo? ¿A partir de cómo? Bueno, esa también me encanta. Esa se llama El Baño. El Baño, esa pintura también está muy, muy bien. Mira, la exposición Estratagema se inaugura el día de mañana, a las 7 de la noche, en la Galería Aldama Fine Art, que está en Las Lomas, Lomas de Chapultepec, en Palacio de Versalles, número 100, local 11. Enfrente de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, va a estar hasta el 31 de enero del próximo año, o sea, son varios meses para tener oportunidad. Exactamente. Casi siempre se maneja previa cita, sobre todo porque es importante, yo siento, que te atienda José Ignacio Aldama, que es el galerista, que es muy apapachador, muy buen, tiene muy buen trato y sobre todo conoce perfectamente la obra. Para mí ha sido una fortuna trabajar con él, porque fue una persona muy arriesgada para el tipo de obra que manejo, definitivamente, porque si lo observas no es obra decorativa. Claro. Es una obra que es muy arriesgada, es para un gusto de coleccionista muy particular y como que nos hemos hecho buena empatía. Él viene de una familia de anticuarios, entonces entendía perfectamente mi bagaje como restauradora, aprecia muchísimo la parte técnica, muy cuidada, entonces como que hicimos muy buena mancuerna, ¿no? Entonces yo me siento muy honrada y muy contenta de estar en su galería en esta ocasión y pues bueno, pues de aquí adelante a ver qué va sucediendo. Claro, no, y aparte quedó encantadísimo con tu trabajo, por eso se arriesgó y porque cree mucho en ti y en lo que haces, que eso es lo más importante. Así es. Para cualquier artista. Ahora, cuéntame, proyectos, bueno, ya nos viste un adelantito, pero que sigue, que ahorita digo lo más importante es estratagemas, pero que viene, vamos a seguir por ese rollo de la... Mira, yo ahorita lo que quiero también es proyectar mi obra ya al extranjero. Ya había expuesto yo anteriormente en Estados Unidos y Canadá, pero ahora lo quiero hacer de manera individual, entonces ir tocando puertas, ya se han ido moviendo cosas, este, me interesa, sigo todavía con Estados Unidos, me interesa ahorita y pues seguir trabajando para bienales, o sea, no pinto muy rápido, entonces realmente tengo que ser muy inteligente, muy buena estratega con mi obra, ¿no? Porque necesito irla colocando muy bien. Muy bien. No, pero cada cuadro vale la pena. ¿Hay alguno que tengas así como favorito? Mi favorito, la verdad, es, porque es uno que se llama Gertrullis Bocanegra, que es un autorretrato precisamente con una manta llena de rostros. Ese para mí es el más especial y de hecho ya tiene, ya se ha venido. Ya. Me da muchísimo gusto. Muy bien. Ese lo hubiera podido vender tres veces. Perfecto. De verdad, la gente luego luego hace como mucha empatía con esa obra y sí, es completamente visceral, yo nunca me hubiera imaginado que una obra así iba a interesar a alguien, ¿no? Y no, para nada, es al contrario, es tan fuerte y tan emotiva que pues sí te jala. Ojalá puedan visitar la exposición para que la conozcan y estoy segura que cada obra les va a transmitir algo, ¿no? Claro que sí. A partir de mañana, la verdad, no se pierdan la obra de Carmen Chami, Estratagema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te vemos pronto, en la próxima. Claro que sí.